Soy el subteniente Toro Yanchaza Medialeches, orgánico del Batallón de Infantería de Número y de Seis Patriotas, de la 6ª Brigada del Ejército Nacional. Mi compromiso es velar por la seguridad de los habitantes y turistas que visitan el norte del Tolima, en especial el corredor turístico de Cambao, Líbano, Murillo y Herbeo, puerta al Parque Nacional de los Nevados. En esta parte estamos encargados no solo de garantizar la seguridad, sino de conservar el ecosistema, pues esta ruta conecta con el Páramo, los Falejones y el Nevado del Ruiz. Por esto es muy visitado por los turistas del país y el extranjero que llegan a disfrutar de esta experiencia natural. Nosotros, los soldados de la 6ª Brigada del Ejército Nacional, estamos comprometidos con la seguridad y cuidado de este corredor turístico del norte del Tolima. Patria, honor, lealtad. ¡Sí juro! Gracias.